Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Deportes. El día de hoy, 11 de junio del 2020, voy a hacer el registro de asistencia y declaración de cuoro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López, ahorita no se encuentra. Blanquistela de la Torre del Carvajal, tampoco se ha conectado. Víctor Samuel de la Torre Hernández, ahí está conectado, mandó un mensajito que va a echar a andar el video. Bertelena Espinosa Martínez, ahorita a ver si se conecta. Demetrio Tejeda Melano, presente. José Antonio Becerra González, presente. Bueno, ahorita estaríamos iniciando la reunión, cuatro de los siete integrantes que conformamos la Comisión Edilicia. Tenemos el siguiente orden del día. Punto número 2, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autoricen las reglas de operación del programa Promoción Deportiva a cargo de la Dirección de Fomento Deportivo. Punto número 4, asunto relacionado a la unidad deportiva Los Conejos, de esta ciudad de Tepatitlán. Punto número 5, presentación de diagnóstico de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades deportivas de este municipio, así como de propuestas de mejora y proyectos para su valoración dentro del presupuesto del año 2021. Punto número 6, solicitud por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para la revisión del convenio con CODE de la instructora Clara Estela Alvarado García. Punto número 7, puntos varios. Y punto número 8, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Ok, gracias. Tenemos como invitada, gracias Betty, buenos días. Tenemos como invitada a Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para si hay alguna duda, pues aquí nos la aclare. Entonces, mientras hacía la lectura del orden del día, se incorporó la regidora Bertalena Espinosa Martínez. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Betty, a ti. En relación al punto número 3, la petición que hace la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autoricen las reglas de operación del programa Promoción Deportiva a cargo de la dirección de Fomento Deportivo. Este tema, se autorizaron las reglas de operación en el Consejo del Deporte, mas quedó o hizo falta que las reglas subiesen a sesión de ayuntamiento. A grandes rasgos, igual aquí está la copia, para que pueda ser revisada. En estas reglas es donde se establece la forma en que se entregarán los apoyos a diferentes disciplinas. quienes estamos dentro del Consejo del Deporte, en su momento fue en el mes de diciembre, cuando se autorizó para este ejercicio. Ahorita no ha habido, aquí se suman apoyos como cuestiones de arbitrajes y otro tipo de cosas, además de las premiaciones que se dan por participaciones en diferentes torneos, pero no ha subido al Pleno del Ayuntamiento la autorización de las reglas de operación. Ese procedimiento no se terminó como tal. Fueron autorizadas en el Consejo, pero falta este apartado para que quede completado el expediente y en su momento esperemos que se vuelvan a abrir todas las disciplinas de competencia y demás para poder premiar a quienes participen. Pero para no dejar hueco este espacio, estamos pidiendo que se autoricen el subir al Pleno del Ayuntamiento las reglas de operación de este programa para ya en caso de que se aperturen todos estos estímulos en relación a las competencias, pues las reglas de operación establecen claramente qué es lo que se debe de premiar y de qué forma. No sé si alguien tenga alguna duda. Ok, entonces si están a favor de que subamos al Pleno del Ayuntamiento ¿Perdón? Entonces, si están a favor de que subamos al Pleno del Ayuntamiento esta petición para que se autoricen las reglas de operación del programa de promoción deportiva a cargo de la Dirección de Fomento Deportivo, a favor de manifestarlo. Gracias. El siguiente punto es un punto para tomar un punto de acuerdo. Es asunto relacionado con la unidad deportiva Los Conejos de esta ciudad de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Si recuerdan, en la comisión anterior, dentro del listado de probables proyectos, cuestiones de mantenimiento, se mencionó que la unidad Conejos, por como está constituida, tanto como espacio geográfico, como espacio físico, íbamos a exponer en la siguiente comisión, que es el día de hoy, si se veía bien, obviamente, turnándolo a las diferentes dependencias para que nos dictaminen, que en lugar de que forme parte como unidad deportiva dentro del catálogo, por así decirlo, de unidades deportivas, se pase como un parque, pase a parques y jardines como un parque, para que ellos tengan el mantenimiento, por ahí es, hay una valla perimetral que no cumple la función, puesto que tiene muchas puertas y muchos accesos, no tenemos a alguien que esté cuidando el ingreso, quienes ubican la unidad de los Conejos, pues es una canchita, y yo creo que con parques y jardines pudiéramos sacarle mayor provecho, pudiéramos echar a andar algún asadorcito, sembrar más árboles, entonces la petición en concreto es que se autorice sacar un punto de acuerdo, turnarlo a las dependencias que corresponde, parques y jardines, obra pública, porque necesitamos que nos dictaminen, hay un depósito que no sabemos junto con la Estepa, si ese depósito está funcionando o no, y ya entonces pasarlo como patrimonio a parques y jardines. Ahorita sería un punto de acuerdo, lo hago de conocimiento para tener el aval de la comisión, no subiría al pleno, nada más para turnar este punto, repito, a las dependencias respectivas que nos mencionen un dictamen, y que esta unidad deportiva, ahorita nombrada como tal, pase a ser a parques y jardines, se le dé el mantenimiento respectivo y la funcionalidad que debiera de ser. Entonces, si están a favor de este punto, para turnarlo a las diferentes dependencias, ¿Perdón? Tus órdenes. Tengo una duda, Arturo. Nada más como que para parques y jardines, podemos ver como la responsabilidad, equipar para que sea una unidad, o... A ver, voy a tratar, a ver, se está cortando, hablamos sobre el equipamiento, Betty, entonces, sobre el equipamiento. Perdón. Si me lo escribes en el chat, Betty, y yo lo leo, si me lo puedes escribir en el chat. Sí, ok, va. Luis Arturo, ¿se escucha mejor? Sí. Muy bien, ahí se escucha. Ah, perfecto. Es que ya me desconecté del Wi-Fi. Luis Arturo, mi pregunta era relacionada a lo siguiente, tú comentas y dices que como unidad no está funcionando, la cuestión es, o lo que yo quiero saber es, el por qué no está funcionando, ya dijiste, que porque tiene muchos accesos, hay una valla perimetral que realmente, normalmente las unidades cuentan con un solo acceso, para tener un orden de quién entra, quién sale, comentas que no hay un vigilante, o alguien que sea a cargo de esa unidad. Mi pregunta es la siguiente, no hay manera de volverla a ser como una unidad, como era el origen, o de plano es mandarla a parques y jardines. Ese es mi comentario. Sí, ahorita, por eso la decisión es, mandar el punto de acuerdo para que se, tanto parques y jardines, la misma dependencia de fomento deportivo, veamos qué sucede. En el contexto geográfico, como tal, tiene varios accesos, porque de una callecita privada, cortaron el alambre. El acceso de la puerta, el acceso de otro lado hacia una tiendita, como es un centro de manzana, entonces ahí se convierte en algo conflictivo. Es una cancha de fútbol rápido, es la canchita que tiene, y no tiene un andadorcito ahí pequeño que pudiéramos rehabilitar. La idea es que a través de esos dictámenes, si la podemos equipar como parques y jardines, quizá la comunidad se suba más ahí, porque ahorita dicen que los espacios que están, las esquinitas que están cerradas, pues más bien se convierten en basurero, porque ahí las personas, esa esquinita avientan la bolsa de basura, avientan algo. La idea es que nos presenten el dictamen ellos y nos digan, lo vemos viable por esto, por esto, por esto, nos subimos como parques, o no, vamos a meterle presupuesto y fomento deportivo, la toma de hielo como unidad deportiva, no ha tenido vigilante por unas circunstancias que se dieron ahí medias complicaditas en cuestión de seguridad. Ahí se dieron las situaciones. Por eso sí quiero que emitan los dictámenes y en la siguiente comisión, ahora sí, a ver, va como, porque hay otra situación. Cuando las unidades deportivas se pasan a fomento deportivo, se pasa la responsabilidad como tal, pero no se pasa el presupuesto para seguir manteniendo las unidades deportivas, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí también dices, ah, mantenimiento. Entonces, aquí la propuesta es que nos den sus dictámenes ellos, si lo vemos viable por esto o no lo vemos viable por esto y ya tomamos la decisión si va a fomento con todo lo que conlleva fomento, si quieren echar a andar talleres ahí, algunas cositas, o si va a parques y jardines, ¿cómo vamos a apoyar parques y jardines? Me quedó muy claro el punto. Fíjate que abonándole un poco a estos lugares que sabemos el rezago social o... Sabemos, me queda claro el comentario que dices que está complicado con el tema del vigilante, no ocupas decirme, sé de qué se trata quizás, pero no sé, en este caso, por ejemplo, prevención del delito, que ya es otra área muy diferente a la de nosotros, el tema de seguridad pública, se supone que ellos tienen que estar viendo y haciendo acercamiento. Yo recuerdo cuando estaba Estrada, que ahorita está en... Digo, nada más por comentarles a la comisión, que ahorita está en tránsito y él empezó a agarrar parques, parques, que se iba a todas las colonias y cada jueves, cada miércoles ya tenían su punto de reunión, que sobre todo eran los niños. Entonces, no sé, tú comentas que ahí sí está complicada la situación, me imagino. Entonces, a mí me gustaría que lejos, aparte del proyecto que se sume prevención social, que se sume fomento deportivo, es decir, vamos rescatando lugares públicos, espacios públicos, que son tan indispensables en el municipio, de verdad. Yo veo los parques y están para llorar, o sea, me queda claro lo de las unidades, me queda claro lo que le pertenece a parques y jardines, pero se los juro, si hacemos un estudio, yo creo que no hay un parque, es más, el único, yo creo que es a donde yo me voy a correr, de verdad, es increíble que ahí todavía, afortunadamente, es un lugar familiar donde todavía la gente se siente segura, pero ojalá que, lejos también de nada más que sea esta unidad de los conejos, ya nos queda un año y medio de la administración, yo me sumo a lo que me digan, si me sabes que Betty, vamos a tal, de verdad, es que si lo necesitamos, a ti yo, tú Luis Arturo, te tocó cuando fuimos a repartir pelotas en la parte de arriba, está triste la situación, triste, la gente no coopera y nosotros como autoridades nos hemos desentendido un poco y me sumo a esto, si está, ocupamos hacer algo y ojalá que el de los conejos sea el primero para empezar a recuperar espacios, ese era mi comentario, muchas gracias y estoy a favor de que se suba el punto de acuerdo para ver qué es lo más viable, muchas gracias Luis Arturo. Luis Arturo, tu micrófono. Perdón, gracias Víctor, antes de cederle la palabra al doctor Demetrio en relación al comentario de Betty, el lunes a las 8 de la mañana nos dimos a la tarea de recorrer algunas unidades deportivas, fuimos a los conejos, la Juan Martín, fuimos hacia el Pipón, fuimos a los viveros y traemos un listado de necesidades que el compromiso recuerde y ahorita lo va a tocar el punto siguiente, es empezar a trabajar en cuestión del presupuesto, que los recursos que nos lleguen estirarlo lo más que se pueda con la suma, pero ya empezamos un recorrido, uno, por el compromiso que hicimos ante la comisión de empezar a ver las necesidades y dos, por lo que se vino el fin de semana del aeronazo que hubo y esas situaciones, ver cómo estaba la situación, entonces nos dimos a la tarea, nos está ayudando Protección Civil con algunos dictámenes, igual ecología, unas cosas para tratar de agilizar los procesos. Doctor Demetrio, gracias Betty. Sí, muchas gracias regidor, pues básicamente como lo comentamos la sesión pasada y brevemente quisiera comentar que creo que el parque de los conejos es más adecuado para que fuera un parque recreativo, no reúne como lo comentamos los requisitos, va a ir a la palabra para que sea considerada comunidad deportiva y si pudiera funcionar por ejemplo como el parque que está acá arriba en San Pedro Apóstol y en el caso acá de la zona de Jardines de Tepa y yo creo que en este caso ya que se hiciera un proyecto una vez que lo vieran viable pero que funcionara como un parque para retirar la malla para hacerle saneamiento hacer esas obras que tú propones que se nos hace interesante de regidor Luis Arturo en relación a hacerlo un poquito más un espacio de convivencia de las personas que tenga su asador que tenga sus áreas específicas para que la gente conviva y sobre todo pues para que evite tirar basura y que la gente cuando ya están enmallados y cuando están perimetrados como que les da más por meterse a hacer algunos tipos de travesuras adentro un parque que le quiten de repente en este caso su enmallado le va a dar un poquito más de amplitud sobre todo a esta zona y yo creo que sí sería conveniente que se involucra a los vecinos en este proyecto porque hay muchas gentes también interesadas en tener esos espacios bien conservaditos en que le dieran su cuidado y su uso adecuado pues me gustaría mucho pues que una vez que se ha aprobado esta propuesta que se haga un pequeño proyecto de que lo que pudiera ser ya parques y jardines para darle vida a ese lugar gracias tu micrófono Arturo no lo tienes listo le digo hoy ando fallando si están a favor de turnar a las dependencias respectivas para que se analice y ya entonces ver si el parque la unidad con EJOS pasa a ser parque o queda como dentro del catálogo de unidades deportivas favor de manifestarlo ok gracias siguiente punto en consonancia con lo que se se platicó la comisión pasada la presentación de diagnóstico de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades deportivas de este municipio así como de propuestas de mejor y proyectos para su valoración dentro del presupuesto del año 2021 comentarles que se incorporaron las observaciones que se hicieron la vez anterior se incorporaron a la lista de necesidades perdón de mantenimiento así como propuestas de mejora la idea es ahorita no es un punto de acuerdo es nada más informativo de ir pensando se nos va a hacer llegar una copia para que cuando veamos el presupuesto para el 2020 que esperemos estarlo trabajando como comisión para priorizar en julio ustedes tengan información y puedan darse la oportunidad de ver de lo que ahí se está pidiendo ver cómo está físicamente lo que ahí se está pidiendo y en el mes de julio estamos hablando un mes más y ya sentarnos y de acuerdo a esas necesidades que sea como nuestros insumos para decir a ver en esta unidad pues le ganamos con esto podemos hacer que sí que no entonces Mónica a mí me hace entrega de que ya se incorporan esas necesidades de la lista que vimos la vez pasada pues ya incorporó metas ya incorporó indicadores ya incorporó porque se solicita o se pide ese mantenimiento o ese apoyo entonces para que sepan que se está trabajando en ello si gustan ahorita le voy a ceder la palabra a Mónica para que vean más o menos esta información no la vamos a leer toda es la información que vimos la vez pasada nada más ya reagrupada y de alguna manera incorporada no se ha hecho si recuerdan la vez pasada quedamos que íbamos a hacer a corto mediano y largo plazo pero eso ya lo vamos a hacer entre todos a ver esto es ya urgente se cuenta con el presupuesto va este es a mediano plazo y esto es a largo plazo entonces ahorita le voy a ceder a Mónica si lo vemos a bien para que ella nos platique un momentito sobre sobre estos avances esto es un punto informativo en seguimiento a lo que vimos la comisión anterior entonces Mónica si nos ayudas por favor buenos días a todos presentar el diagnóstico de las sesiones que hemos tenido que unidades cuenta con un presupuesto de 500 mil pesos anual dentro de eso es un gasto operativo 100% no hay como un tal un proyecto de reparación o no algo aún así hemos tratado y hemos hecho obras y hemos realizado espacios de este archivo que tengo aquí de iluminación donde pongo insuficiente o suficiente óptima no de todos los lugares que pueden tener la unidad deportiva pero sí que danos o los que podamos hacer de una buena manera para ellos contarles que en la unidad de hidalgo pues es el alumbrado para el campo uno ahí sería ver si pudiéramos conseguir las luminarias para ello en las canchas de front tenis tenemos un riesgo latente ya que tenemos un dictamen de protección civil un enjarre de la de la cancha mayor o la cancha de las grandes se está cayendo tiene cuarteaduras en la semana pasada ya nos entregaron el dictamen nos piden que la cerremos ahorita como no hay actividades pues no hay problema entonces el detalle aquí es que no tenemos presupuesto para la reparación mi para hacer necesitamos Para la siguiente semana será por el lado de González Hermosillo y J. Cruz Ramírez, con el apoyo de servicios municipales y parques. Se impermeabilizó la semana pasada el techo del salón de vuela que estaba muy dañado. Ese ya lo reparamos. Y comentarles que todas las unidades deportivas, bueno, todos los baños antiguos están en mal estado. Y otros son muy pocos para la capacidad de las personas. Tienen un espacio o dos de cuando fueron construidas. No tienen acceso a personas. ¿Sí se está escuchando? Víctor dice que no. No maestro, se escucha, se corta mucho. No sé si es el internet o no sé qué pasa, perdón. Pero no, se corta constantemente. ¿No me escuchan? Está muy cortado. Ok, yo le digo. Bueno, retomo mientras se vuelve a conectar Moni. ¿Sí me escuchan ahorita bien? Ok. Sí maestro, sí lo escuchamos. Bueno, la boca que estaba mostrando, que estaba mostrando Moni. Nos la va a hacer llegar a todos. Nos la vamos a hacer a todos. Entonces, esto ustedes lo van a tener ya en sus carpetas para que lo puedan revisar. az. Gracias. 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 Maestro Luis Arturo, ya no lo escuchamos. Ya regresé, se me desconectó la máquina, pero ya regresé. Listo, ya regresé. Ahora sí. Bueno, entonces, les comentaba ese punto número cuatro. Era informativo. Moni nos va a entregar en nuestras carpetas esa hoja que estaba presentando para que tengamos como insumo para las decisiones que tomemos. Voy a pasar al punto número seis, que es la solicitud por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que revisemos el convenio con CODE de la instructora Clarestela Alvarado García. Les comento, ya ven que en relación al pago de instructores en Fomento Deportivo, se le está pagando al 50% por la situación que se está viviendo, pero hay un detalle con esta instructora, Clara Estela, ya que existe un convenio con el CODE Jalisco firmado el 1 de septiembre del 2019, donde ella pertenece o participa en un programa que se llama Programa Reto y desde el CODE Jalisco están exhortando, puesto que con las actividades que cumple aquí y con las actividades que le pide el CODE, están pidiendo se le complete su sueldo, ya que ella tiene un convenio firmado, repito, que ahorita Mónica nos va a exponer y explicar, y pues se está viendo de alguna manera afectada, igual que muchos pues, pero ella está pidiendo, Mónica, pues que de acuerdo al exhorto que nos, día verbal del CODE le dijeron, oye está pasando esto y hay un convenio firmado, pues lo tengamos de conocimiento. Entonces ahorita le voy a pasar la voz a Mónica, yo me voy a desconectar un momentito, aquí voy a estar nada más con el video, para que no se sature, voy a estar con el audio, entonces que Mónica nos explique un poco más. Gracias. Sí, voy a, tengo el toque, miren, ese convenio se hizo con el CODE Jalisco, como lo dice Luis Arturo el año pasado, donde se comprometía el municipio a pagar en la totalidad hasta el 2021, mantener esa instructora. El convenio es que el CODE paga una instructora y nosotros como municipio pagamos otro de activación física. Lo particular clarita es la instructora que se paga por el municipio y la instructora Diana, que en su momento nos apoyó y nos está dando los videos en el momento deportivo, la pueden ubicar, Diana es la otra instructora de reto que paga por, ¿ya no se escucha o nada más yo no escucho? Sí, es lo que le decía Mónica, es por todo el audio. Sí, otra vez ya no lo escuchamos. Tampoco se escucha. ¿Qué hacemos? Carla, a ver, ¿Quieres escalar en esta conventura? Sí, Ok, entonces, comentarles que esta instructora Clara nos apoya mucho en la activación física para adultos y viene trabajando con nosotros a la par. Entonces, la petición de haberles dado el 50% de la decisión anterior, ella venía incluida en el paquete, tiene la misma cláusula de recesión de contrato al momento de pandemias y todo por el ayuntamiento. Entonces, ahora es la petición que en base al convenio que aquí está, que se firmó y las cláusulas que se tienen con CODE, a esta persona, poderle proporcionar su pago completo de junio en adelante. Presentó ella ya su plan del mes de junio, aquí ya lo tiene el regidor Luis Arturo para que lo chequen y estaríamos trabajando con ella como lo estamos haciendo con los promotores, a través de videos de actividades en casa, en línea. Esa es la petición para esta instructora, debido al convenio que tenemos con CODE para el programa RET. No sé si tengan alguna duda. Mónica, y nada más, ese sería el caso de ella, ¿verdad? Sí. Porque ya comentaron que uno le paga, a la otra le paga el CODE, entonces la otra nos pertenece al municipio, pero ella es el único caso que tienes así. Así es, sería solamente ella y serían pesos mensuales. ¿Y qué, perdón, se te cortó lo último? Cinco mil pesos mensuales es el convenio que hay. ¿Y sería a partir de junio? De este mes, tú lo comentaste. A partir de junio, bueno, lo que pasa es que en el paquete de la otra vez, lo que ustedes ahora sí que determinen. Es que comentaste tú ahorita... La metimos a ella en la petición del 50%. Sí, y comentaste que a partir de junio ganar completo. Eso fue lo que dijiste. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Sí, pues es que como ya lo metimos en el paquete anterior, pues ya ella ya sabe y quedaría así. Entonces, el plan y la petición es a partir de junio en adelante. Sí, si así lo establece el CODE, nosotros no podemos oponernos a eso. Si ese es el convenio que se hizo, Luis Arturo, hay que checarlo, que realmente venga en lo que dice Mónica. Y si es así, pues ahora sí que no debe haber ningún problema. Si ese es el acuerdo que se hizo con el CODE, pues no podemos fallar nosotros. Sí. Ahí está. Muy bien. Gracias. Doctor Demetrio. Sí, muchas gracias, Luis Arturo. Yo, bueno, con lo que dice todo, de todos, yo había comentado en la sesión anterior que en lo particular me gustaría que se les pagara a todas las personas que laboren, que se les pagara su 100%. Yo en lo particular tan válido para mí es un contrato que se realice con el CODE o también un contrato que se realice con el ayuntamiento, son con autoridades. Y yo lo opiné en la ocasión anterior que el trabajo para mí tiene un valor en sí mismo, el trabajo sagrado. Y yo proponía, pues, que para toda la gente que comprobara, como ahorita lo comenta Mónica, que estuviera trabajando de manera virtual, que yo en lo particular se me hace más trabajoso, el trabajo virtual que el trabajo presencial, tienen que invertirle mucho más tiempo para preparar sus clases. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en que a esta persona se le dé su 100% a partir del mes de julio, siempre y cuando esté realizando también su trabajo de manera virtual. Y como ya lo comentaba la presidenta municipal, que los encargados estén supervisando que sí lo esté realizando. Pero yo me gustaría también que se extendiera a todas las personas que están trabajando también de manera virtual, que se les diera su 100%. Yo no veo la razón, el por qué el trabajo de una persona no se le pague nada más porque tiene contrato con el ayuntamiento, pero sí con el CODE. Para mí el trabajo no tiene esa división de si es para culano o sultano o tal organismo, sino que el trabajo sí tiene un valor en sí mismo y yo considero que la gente que trabaje su 100% se propusiera que se le pague su 100%. Entonces, resumiendo en concreto, sí me sumo a la propuesta de que se le pague a partir de julio el 100% de su sueldo a esta persona, pero que también fuera extensivo al resto de las personas que trabajaran así como lo están haciendo, que se les pagara también su 100%. No sé si hay alguna duda a lo que comenté. Sí, de hecho, el lunes que estuve revisando, el compromiso es el siguiente. Nos sentamos, Mónica, un servidor, estamos viendo la cuestión de promotores, la cuestión tiene una dinámica un poquito diferente. Hay otro tema, pues, de otra área, pero coincido con usted, doctor Demetrio. Les voy a hacer una presentación. ¿Por qué? Porque tomamos ya una decisión de abril y mayo y ya estamos en junio, pero yo quisiera que la decisión no fuera por mes. Les vamos a hacer esta la próxima semana para ya tomar una decisión por lo que resta del ejercicio 2020. ¿Por qué? Porque yo no le veo razón que cada mes estemos a ver qué sigue este mes, qué sigue este mes. Este caso en lo particular se cumple con el CODE, es a partir de junio y obviamente se asume que es por la vigencia del contrato que está junto con nosotros. La otra propuesta es donde ya viene la cuestión de promotorías y donde vienen las dinámicas de las disciplinas que les vamos a presentar en la comisión. ¿Por qué? Porque yo lo quiero no solo como persona, pues con el compromiso y la idea de que saquemos la mejor decisión a más tardar el martes de la próxima semana, 16, para ya tomar la decisión por lo que resta del ejercicio 2020 y no cada mes. Me sumo a la idea. Acá se ha estado platicando un poco con los promotores y demás y ellos hicieron una propuesta donde dicen, ok, ahorita de esta manera nos pagan y después, después, denos un poco más de horas que podamos recuperar de esta manera y ahí que venga el pago. Pero sí quiero mostrárselos en firme y con documento. Quisiera más tardar el martes, pero coincido con usted, doctor Demetrio, en ese sentido de que hagamos eso. Ahorita la petición es también nada más con un punto de acuerdo para turnárselo al tesorero con base en el convenio que hay. Cuando le pedí ahorita a Mónica que solo lo explicara, es que son 16 hojas del convenio. Si lo subía aquí a la página se iba a atorar. Igual, el convenio está a la mano para que se revise. El convenio trae el escrito en su momento de Fernando Ortega Ramos, que es el titular quien funge en el CODE. Entonces, están todos los documentos como tal. Cuando le pedí a Mónica que lo explicara, era para no estar subiendo todas las hojas aquí ahorita por el Internet, que se nos complica. Pero lo que usted menciona, doctor Demetrio, lo estamos trabajando en ese sentido y lo presentaremos por escrito para cuantificar. Y yo se los invitaría a que tomemos la decisión, si lo ven a bien, pero hasta diciembre. O sea, ya cerrar el ejercicio del 2020. Es decir, para que también las personas, prometores y demás, tengan certeza en relación a esto y no cada mes que va a pasar cada mes. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias por la aportación. De acuerdo. Muy bien. Del punto siguiente, puntos varios, no sé si alguien tuviese algún punto vario. ¿Betty? Luis Arturo, yo nada más preguntarles, ¿saben cómo vamos con el tema del COVID? Si hay alguna manera de restablecer algunos ejercicios por personas. Bueno, nada más hago el comentario porque estoy escuchando de ayer, creo alguien me comentó que van a empezar ya con algunas etapas de los negocios que no se habían abierto. En este caso, no es negocio, es un espacio donde hacen ejercicio, pero no sé si Mónica ya sepa algo al respecto de si se va a poder regresar a algunas personas o no saben nada al respecto todavía. Sí. Creo que tienes bloqueado ¿Tienes bloqueado el audio? No se escucha. ¿Sí me escucha? Ahora sí, sí. Hace la forma. En el espacio público ¿Está muy cortado? ¿No se escucha? Está llegando la voz. Mala conexión aquí. ¿Está muy cortado? de espacios públicos lo que tenemos de conocimiento por parte del CODE y ya ve que pues tenemos que manejar la línea del Estado es que todavía no se van a abrir. Es la última etapa en la que se abrirían los espacios públicos. Se han permitido actividades fuera. Fuera ya, o sea, en la calle o en los parques sin mucha gente o individual. Eso sí se ha permitido. Muy posiblemente están solicitando el acceso a gimnasios, los mismos dueños el acceso a gimnasios, pero está detenido. Hasta ahorita todavía no se ha pronunciado nada el gobernador para abrir los espacios y creo que eso lo van a determinar también por capacidad de gimnasios. Hay unos que mucha gente y hay otros que el presidente municipal iban a determinar a quién se iba a dejar a abrir con sus medidas de protección a sus centros deportivos públicos. Ya nos escuchó. Sí, pero bueno, nada más están esperando indicaciones del... de lo de Mónica al final no, ¿verdad, doctor? Sí, la parte final los escuchó. Sí, de hecho, estamos esperando que nos den indicaciones para empezar. Las unidades deportivas no se abren, los espacios públicos de ese tipo ahorita no se abren y estamos esperando indicaciones para ver qué sí se va a abrir. Ah, ok. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Sí, de todos modos yo los mantengo informados porque también entendamos que van a empezar a haber solicitudes de escuelas y otro tipo de cosas hacia el mes de agosto. Entonces, sí, estar muy al pendiente para ver qué es lo que vamos a abrir y qué es lo que no. Gracias, Márcia. un punto informativo como tal. ¿Alguien más que tenga un punto? Bien, al respecto nada más quisiera opinar un poquito, regidor. No sé si me escucha. Sí, doctor. Sí, yo sugeriría pues de una manera que pudiéramos nosotros hacer una propuesta sin esperarnos a que el Estado decidiera el asunto de la práctica del ejercicio. La práctica del ejercicio es una parte muy fundamental que ayuda mucho a la salud de las personas. El hecho de que la gente se encuentre en aislamiento es un factor de riesgo inclusive para problemas de tipo mental. Yo sí me gustaría que así como se están abriendo ahorita y quisiéramos usar la propuesta al gobierno del Estado así como están abriendo ahorita negocios de, por ejemplo, de restaurantes y de algunos otros lugares donde se guarda la sana distancia donde con el debido distanciamiento y protección en este caso higiénica se pudiera también empezar a hacer la reapertura de algunas áreas donde se practique el deporte para bien de toda la comunidad no solo físico sino también el mental. De hecho, por ejemplo, si en algún gimnasio hacer la propuesta tuviera, por decirlo así, 100 personas inscritas pues que ahorita empezaran nada más con 10 o con 15 o con 20 al igual como lo están haciendo en algunos espacios donde se limita el acceso a los comensales. Pero yo creo que no solo se reactiva la economía de muchos gimnasios y de muchos espacios deportivos sino también la salud de las personas. El hecho de que empiece a entrar poca gente a hacer algún deporte y poco a poquito sobre todo que va a servir mucho también de educación y va a ser formativo que la misma gente porque tenemos que cambiar ya no va a ser normal ya no vamos a estar nosotros igual que antes tenemos que adecuar y adaptarnos nuestros hábitos y nuestras costumbres a la nueva realidad que yo no comparto que se llame nueva normalidad sino que es una realidad diferente a la que estuvimos y vivimos hace mucho tiempo. Entonces tenemos que adecuarnos a esa realidad. Yo considero que si fuera factible no sé que nos apoyara Moni en empezar a hacer una propuesta a nosotros al gobierno del Estado de decirle que Tepatitlán requiere que los espacios donde se practica el deporte tanto públicos como privados se inicia a reabrirse también a partir del mes de julio con una temática y una dinámica similar a la que están realizando también en restaurantes y en otros espacios públicos que si tenían vamos que sea un 100% de la gente que estaba yendo para que la gente empiece también ya a normarse a educarse y sobre todo me preocupa mucho el asunto de la salud de las personas. Tenemos muchas gentes también que están compitiendo y ahorita prácticamente pues de hecho digo hacen sus algunos tipos de preparaciones y para mantener su estado de entrenamiento y su nivel de condición física no dejan de estar entrenando pero siempre con mucha limitación. En concreto a lo mejor le eché mucho rollo pero sí me gustaría que se hiciera una propuesta de Tepatitlán al CODE o al Estado donde al igual que se empezó a reincorporarse ya las personas en algunas áreas públicas que se empezara a contemplar también ya los gimnasios en las áreas públicas del deporte de una manera similar hablando de porcentajes de asistencia como lo están haciendo en otras áreas. Yo sugiero no esperar hasta que septiembre nos digan hay que reactivarnos sino que en julio ya pudiéramos empezar con ciertas normas higiénicas y con el comportamiento pero que fuera la propuesta nosotros. Muchas gracias. Gracias. Lo siento el comentario que hace Betty el comentario que hace el doctor Demetrio sabemos que a partir del 8 de junio se comenzó jornadas de activación a través de internet pero lo siento de la siguiente manera en el punto barrio se dialoga de informaros y buscar las diferentes formas para reactivar espacios públicos para fomentar el deporte esto de la mano de las diferentes instancias y dependencias de salud tanto municipales como estatales. se le solicita a Mónica Orozco que dé seguimiento a ello. Entonces sí con gusto empezamos a informarnos turnamos para que ellos nos digan oye puedes abrir esto puedes abrir alguna cosa. Por favor por favor por favor ay sí sí ok sí hacemos de esa manera de la mano con ellos y que nos permitan y de alguna forma le hacemos. Si no hay más puntos varios agradeciendo la presencia de todos pues damos por terminada esta sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Deportes siendo las 11 de la mañana con 23 minutos del día 11 de junio del 2020 muchísimas gracias muchísimas gracias y estamos a la orden cualquier cosa claro que sí gracias hasta luego hasta luego gracias 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 gracias